Vale, estamos. ¿Nos vamos? Sí. ¿Tú primero? Bueno. Así te voy viendo. La otra versión de este coche nos gustó. A ver, este. Es más light, pero... Pero bueno. De ruta. Achúchale, achúchale un poco, que si no tenemos una hora. Este sonido está guapo también, como el otro. ¿El de Heal Glimmé se lo has probado? No, 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 no. Pues para el siguiente vídeo. Así ya probamos los tres del pack. En el Pikes Peak o alguno así. Por ejemplo... Sí, hemos hecho el otro en el Trasfagra San. Este aquí en el Targa Flor y este va a ser el más largo. Y luego, no sé, podemos hacer sí el Pikes Peak o algo así. Tenía pocos voxel el Pikes Peak. Pero para dos es suficiente. En Honda Revy. Es que yo creo que ahí no se va a aprovechar bien, tío. A saco. Tan explosivo, tío, que... No, sí, ese coche de Heal Glimmé al Pikes Peak o alguna subida así, Pepino. Pues... Incluso el Nordlife podría también estar bien. Sí, típico. Pero por cambiar un poquito de circuitos y enseñar... Sí. Tienes en Simtrax alguna subida también. Sí, tenemos la lista de Simtrax, podemos mirar ahí. Copeire, así no se dice nada. No, la verdad que no. Es un tramo francés y así, bueno, pues... Un ramito bueno. Oye, como es caro va el cabroncete, ¿eh? Le das gas a fondo y... Tira bien, ¿no? Patina, sí. Único, a ver. Control de tracción no debería llevar, no, claro. Y ABS tampoco, perfecto. De en Factory, ¿eh? No estaba ya igual, así que... No, claro, estos coches no tienen que tener nada. Este es muy antiguo. ¡Lol! Veía a tu piloto, no veía a tu coche de lejos. No me lo cargaba el coche. He visto a tu piloto volando y he dicho, ¿qué cojones es eso? Un gas. Así que si no, ahí ya te ha cargado la textura. Sí, sí, no... Al momento me lo ha cargado, pero ha habido un momento que te veía en el aire ahí de piloto solo. Un esforo. Un esforo. También estaba el escorte, este antiguo, creo, de los oficiales de aseto. Habría estado bien, uno con cada coche. No, creo que es oficial El Escort, venía con Cataluña Me parece, o... No estoy seguro ahora mismo Creo que era un Escort No estoy seguro tampoco, el MK2 me parece El que tenía al Verdi Buena máquina, eh Juguetón este Me gusta, me gusta Buen descubrimiento este mod Vamos para la City No, no, va de puta madre el coche Suena muy bien también Está guay, está guay Que lo rompes Toda la vida cuidándolo Y lo vas a romper ahora Ya ves No estoy seguro Me ves y casi rozo yo ahora Bajo aquí, eh Ay, de gancho ahí me he pasado Me he pasado ahí ¿Te haces la vuelta? Casi Todo dominguero Es la curva que más gente había Veo tu piloto Y me ha pasado lo mismo, eh Me ha pasado exactamente lo mismo otra vez También te veía ahí Volando Era por el mod, ¿no? Este Pero con la otra versión no nos pasó Con el otro modelo de coche Ya, cierto ¿Qué probamos? El Step 1, ¿no? Este es el normal El otro es el S1 Y nos queda también el S2 El gordo gordo El gordo gordo, sí No, no va nada mal, tío Pasad de serie, tío No Madre puta madre Otra vez te veo volando, tío Acércate más No te quedes tan lejos de mí Si no, tío Tío Ya Nunca Te quedes tan lejos, tío Sí ¿Bien? ¿Bien? Ahora se viene el buen tramo Este coche tiene un fallo Y el fallo es que es Opel y no tengo emblema de Opel para el volante ¿Y Vauxhall no tienes? La versión inglesa No, tengo Holdem ¿Holdem no es la versión de Opel australiana? ¿También? La australiana, creo Vauxhall inglés y Holdem creo que es la australiana El Holdem Comodore ese sería Opel Comodore Igual me he columpiado, pero creo que es la australiana Si te das cuenta Holdem solo se vende allí Solo es en Australia Y creo que sí, eh Cuando se ven en Inglaterra igual, eh Dando los Vauxhall, Vauxhall Vectra y así Sí Están idénticos, tío Solo cambiaba el logo La última serie Solo ha sido la buena La segunda serie Al final En la serie En el final El final El final Buen puta tacón, que no Yo voy todo el rato así, sí Encima como suena le voy dando zapatazo al acelerador Hombre Ay, fail Le da un rocecillo ahí, un por cero Un por dos ha sido eso, eso ha sido duro Ha lio el saldo, eh Es de gancho, ¿no? Que va, este va con el acelerador No, 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 no ¿Has comprado el DLC Ready to Race? No Pues cómpralo, eh ¿Qué? El Celica, tú Ah, ya, ya he visto, he visto para ir a un clip Para catarlo ahí en plan, subidita y así En cuanto acabemos te lo compras, hijoputa Y lo probamos Un poquito de rally Y nos vamos a andar Rivi con él El otro día estuve tres horas intentando grabar y, ¡buah! me frustré mogollón y al final borré todo Vale, todo bravo Todo caliente el andar Rivi con ese cocho, ocho pavos Pero buenos carros Sí, Maserati Vio o algo, ¿no? Maserati está guapo, consecuencial también Y el Lotus que he subido vídeo hoy también iba jugoso Me lo he perdido, monoplaza, los 49 así No, es una especie de barquetilla pero es de calle, motor de calle Va con levas pero va fino, hay que hacer flip ahí todo exagerado Y va guapo Bien, divertido Y el Celica tela, ¿eh? Tela, 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 sí Ya te digo, me metieron de arriba y me lo quise hacer demasiado perfecto y no, no se podía subir a saco Cuarta le cuesta, ¿eh? Sí, cuarta se acaba de morir, sí, ya me acabo de dar cuenta Yo creo que era bajando En cuanto acabemos te lo pillas Y no vamos para allá Sí, grabado otro Y otro vídeo del tirón Vale, no tengas ni arriba, ¿eh? Una buena bajadita Vale, quiso darle de mano, tío Va bien o bien Sí El Celica ese que será un 2000 Turbo No te sabría Es el que se usaba de Rally Ahora le metió un culetazo aquí al muro Es el de Castrol, sí, el que se usaba de Rally Yo creo que le digo el Carlos Sain también Pues no sé si me parece que sí Lo he oído hoy pero no estaba seguro Castrol o no sé si era de Repsol Es que no, la esquina esa Vamos, pero es oficial, ¿no? Sí, sí, sí Ya, ya, ya No sé cómo mi vaina No, DLC, pasar por caja Sí, bueno, ya sabes Me compré el Deport y no he probado ninguno, creo A mí me falta el último No lo llegué a comprar y no lo llego a probar Pero lo pillaré ya Para tener Aseto completo Pero igual me espero Como no me corren prisa sus coches Igual me espero que se ponga Aseto de oferta Y aprovecho y pillo todos los DLCs que faltan Es que Aseto juego mucho, tío Ya ves, al final sí o sí No me importa pillar los DLCs Pero es que por la de horas que le meto No me importa El de Ferrari estoy intentándome Me apetece probar el Formula 1 ese Y aquí viene el paquete este Ferrari El Red Pack Sí Ha ido muy apurado ahí Pero le falta diferencial Ay, 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 ay Me ha roto un faro Le falta diferencial a esto, ¿no? Porque patina solo Como una rueda, tío Ya ves All school Como los 3-10 8, pensaba que me iba para abajo Como los 3-18-36 De serie Bueno Disfruta mucho del camionaje Esta Es un coche que puedes ir ligerito, ¿eh? Pesa poquito Sí Tercera Mucho segunda Tercera Y ya Está apurando ahí, Cuneta Tramea bien, ¿eh? Lo digo Sí, sí Tramea bien Es ágil Sí Há Cuneta 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 Almas, almas. Almas, almas, almas. Les subirían los kilómetros recorridos. Bueno, bastante que funcione la aguja, ¿no? No, ya, eso sí. Las agujas. Y ahora no la marca, ¿no? Ahora no. Asusté. Bueno, solemos llegar tan arriba, tío. Cada vez me lo conozco menos. Tengo puente. Ahí ha entrado bien, de gancho. Tío. 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 triple pantalla también luego lo entro a probar y hasta hoy ha hecho directo de él pero las pantallas lo único que los servidores son entre comillas es multijugador masivo pero va por zonas y la escuadra puede ser de cuatro solo algo así solo después contar con cuatro amigos me puedes ir a tanto no tienes tú de crío pues hay que entrar país de poner la misma configuración que euro traco algo así algo medio muerto tío simplemente va a conducir y así que no ataque mucho y la cámara de capo porque la cámara interior da mucho asco no hay ajuste de tres pantallas eso ya nos olvidamos funcionan las tres pantallas pero ya te digo es para rutear tío pues yo creo que lo quité por eso porque no se ve lo de la cámara del campo porque por dentro se veía fatal el fob muy lejos el movimiento de la cabeza no mola si tiene detalles que no lo malo que tiene pero es que no es un simulador ni nada por el estilo es un juego arcade no va a descubrir mapa pero para rutear cámara de capo y a ver los paisajes tío encima una cosa muy buena que tiene ese juego es que no es como el gta que es un mapa bastante grande pero no no dejas de mirar abajo a la derecha al mínimo es abajo a la izquierda al mini mapa siempre estás mirando el mini mapa pones una ruta de punto a punto y vas mirando el mini mapa siempre lo bueno que tiene el tecrío es que te pone una línea en el cielo en vez de la línea de trazado en el suelo la misma pero en el cielo y la vista va arriba claro y vas pasando por san francisco por ejemplo y estás viendo el paisaje de san francisco sabes las calles y por cero eso ha sido por cero pues hay que mirar lo de creo también va a hacer una rutilla un día me pondré lo de cámara de campo me faltaba ese detalle sí aunque se vea un poco pero bueno con la gráfica se irá bien si debería tú bajándole algo no debería no eso va bien de fps eso es vale vale pero yo pregunto para luego no llevarme en sasco es de jodido solo llevamos 25 minutos llevaremos la mitad yo creo que ni eso a él tampoco vamos parados sí pero tampoco corre tanto estos cochecillos ya parece que vas aquí matándote y en verdad es así en el día de este no pasa de 100 el rato van a irnos quedamos 100 110 120 y poco más de hecho a ver mantiene quinta se muere en matado lo que ha dado la quinta no yo no la metía en ningún momento tampoco ahora mismo va a probar que me voy a encontrar el murito tú ahora viene un buen tramito ahora cojo aquí curioso sí curioso Gracias por ver el video. ¡Oh! Es que no tengo primera mano así. Me puedo bloquear como sea ahí. 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 Vale, ya estamos arriba. Me puedo bloquear como sea ahí. Me puedo bloquear como sea ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sería boxe si termina la que te marque el tiempo he marcado un tiempo raro, ¿no? 52 minutos no lo he visto, a ver yo 49, yo creo que sí, que es más real el mío, ¿eh? 62, sí, yo llevo, ah, claro, yo ya he estado aún más tiempo dentro tú has reinició varias veces te llamaba Erika y todo el rollo al principio bueno, 50 minutitos, hemos tardado sí, de vídeo llevamos 48, eso es pues eso es pues nada hasta bien, buena rutina venga, píllate el DDC y nos vamos para otro lado lo voy haciendo, venga venga chau